Bueno, ya estamos aquí probando la demo de Resident Evil 8 VJ, no sé si se pronuncie correctamente así Y pues vamos a empezar con la demo de la aldea Vamos a ponerle el normal Y bueno, empezamos con esta de Marose, la hija de Ethan, así la secuestrada Su búsqueda la llevará a una extraña aldea Y pues vamos a ver qué tal se ve el juego en mi equipo Mi equipo es un equipo portátil del Inspiron 7000 Core i7 7700HQ, 16 GB de RAM DDR4 Una GTX 1050 Ti con 4 GB de RAM y un SSD de 250 GB Aunque tengo el juego ahorita instalado en el disco mecánico de 1 TB Veamos si eso no le pasa un poco de fractura Ahorita los FPS bajaron porque le subí un poco la calidad para que se viera mejor Con la calidad base sí corre entre 55 a 60 FPS Veamos qué tal se comporta ¡Esperé! ¡Habla de Rose! ¡Está aquí! ¡Rose! 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 ¡Está en peligro! Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea sucumbimos a la oscuridad Madre Miranda ¿Qué hace? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio ¡Ya vienen! ¡No! ¡Esperé! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! ¡Ja ja 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 ja! ¡¿Y Rose está aquí!? Bueno, a ver, vamos A ver si realmente con esta calidad de gráficos no da bajones tan feos Vamos Loido químico Crea objetos, examina los objetos que puedas crear Grandes laicans, monstruos lupinos de las leyendas Rezo porque devoren nuestra carne, rezo porque nos hagan pedazos Una cerradora fácil de forzar Pues no, no hay nada, vamos a salir Vamos para acá Cerrado por dentro Pues la verdad que con gráficos medios Le está costando un poco a mi equipo Hace rato lo había probado ya un momento con los gráficos predeterminados Y se veía bien, nada más que el cabello Se ve exactamente igual, no hay gran cambio Simplemente este El cabello no me gustaba como se veía Se veía muy mal Entonces le subí la calidad Ahorita que salga algún personaje voy a ver si Si realmente mejoró, si no lo voy a dejar Igual porque si baja mucho el rendimiento Supongo que lleva el castillo Mapa Aquí que hay La ganzúa Déjenme ver dónde está eso No vi eso Por acá abajo, veamos Ah, pues eso es donde estaba No vi esa ganzúa No podía abrir No podía abrir No podía abrir el candadito Esa cuenca Si, era la de acá Es aquí, pero no se puede abrir Bueno, vámonos Continuamos Soy malo con los juegos en primera persona Ya que este Me marean Entonces veamos Por ahí Vamos por acá Hay algo, pero No sé qué será No puedo entrar Bueno, sigamos investigando Vamos a dar la vuelta Para un tanque Para allá Yo creo Este candado También No hago nada Continuamos No puedo hacer nada Centremos aquí Supongo Ok, encontré Uno de los Circulitos Ahí está Lady Dimitrescu Ahí está un monstruo No sé qué sea Está bastante mal Supongo que debe ser Madre Miranda Y ahí hay unas muñecas Bueno, alguien sostiene Una muñeca Bastante fea Y el tipo del trailer Que no sabemos Que hará Aquí dice Que tengo que ir A De esa casa A la iglesia No sé Ah, ok Ahí están La iglesia está Uno de los discos Y en la mansión Y en la mansión En la casa Esta está Otro de los discos Ok Veamos por acá ¿Echo algo? No Creo que no es nada Ahí ya vi Venía de por allá Continúo por acá No puedo pasar Oh, pasó algo Pólvora No sé qué era eso ¿Qué pasó? Uno de los lobos Será Camina Cambia de arma A una escopeta Vale Listo Ah, con un tiro Nada más No puede ser Aquí hay balas Ok Cambiemos a la pistola Que lo demás No La escopeta Pues nada más Me da un tiro Y como que Desperdiciarlo Luego, luego No estaría cool Vamos a seguir Encontré otro engranaje Creo que ya era lo que necesitaba ¿No? Acá Ok, ya tengo dos Y pólvora Necesito dos No sé qué más Esto que había corrido Alguien O algo Oh, shit Ya lo vi Ya te vi Ya te vi Maldito Ahí está Oh, shit No sé si me alcanza Creo que ya se murió Se bajaron bastante los FPS Ahí con ese ataque Ahí está Muerto Lo trae Trae algo No sé No sé Qué Qué Verré ¿Cero uno? Creo que sí No, no ¿Cero uno? No Escuché Alguien más Lo veo Lo veo Oh Vaya te vi Oh Atención Se muere Ah Le deshice la Le deshice la cabeza ¿Cuántos más hay? Déjense caer, déjense caer Ahí está otro Oh Shit Oh maldición Restaurar salud Bien No tengo balas Tengo que matar con Un solo No puede ser Ah Me va a matar Jejeje No tengo balas Entonces que puedo hacer A ver Entonces hay que crear la munición Ok Ya se creó Ok, era eso Shit Soy malo Apuntando Ahí está, ah Ya me iba a matar Bloqueo Bueno Ya lo meté Mierda Uff Si era malo Estoy mal Apuntando aquí No han salido Unos monstruos Cierra la puerta Por favor Encontré unos supervivientes Que son aldeanos Pues la verdad que con la calidad media Alta por así decirlo Para mi equipo Si le pesa bastante Habéis visto a más supervivientes No Eh Con la calidad Eh Gráfica Predeterminada Que tenía La verdad que el juego corría Eh 55, 60 FPS Sin problema Nada más que el pelo Por ejemplo ahorita el pelo de la chica esta Se veía Súper, súper mal Y ahorita con este cambio Ya se ve un poquito más decente Pero sí La verdad que Se está desangrando Bajar de 30 A 40 FPS Pues Como que no está tan bueno Más bien a veces Tenemos que Eh Sacrificar Bueno Más bien calidad Por tener rendimiento Como les comento Mi equipo pues ya Ya tiene bastante Bastante tiempo Una 1050 Pues ya a día de hoy Ya está quedando Bueno Ya está súper corta Comparándola Pues ya Ya ni hablar con las nuevas Serie 3000 No 30 Este Este Todavía Pues yo creo que lo ideal sería una 1080 O una 20 60 20 70 Más o menos son las que Están de la Generación de la actual Una antes Ya los que se pudieran hacer con una Este Si Sobviamente una de las RTX de las 30 Igual 60 70 Puede la 30 80 Pues estaría súper genial Desgraciadamente pues mi equipo es un equipo portátil y no lo puedo actualizar Asi que pues no queda mas que tratar de sacarle todo el provecho Todo el rendimiento que me puede dar este equipo aun A ver que que hay Aun asi el juego no se ve mal no se ve para nada mal se ve muy bien Este Este Pero pues si ya Es un juego nuevo un juego reciente Este Ya Ya están Dando sus últimas Mi equipo con este tipo de juegos Tengo que dar a entrar esos dos Ok Hay algo Ok Ahí esta creo que el otro disco Tengo que abrir Esto Pues parece que nada mas se Se alza Pero no me deja Y no tengo con que Yo creo que ahorita Checaremos eso Vamos a abrir creo esta puerta A ver Ok si aquí ya se le puede abrir Listo Vamos Ahora Deprisa 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 Correle viejito Ya era Hora De nada Poner de juego todavia El El don No suele confiar en nadie Lo siento Estaremos a salvo ¿Verdad? Pues lo dudo Y ahí fuera seguro Aún si el pelo no se ve tan bien Pero bueno ¿Sabes que esta pasando aquí? Mi parecer No se sea por mi equipo Pero En estos Resident Evil 2 Remake Y Resident Evil 3 Remake Y bueno Y bueno Este Le digo el anterior no lo jugue El Resident Evil 7 Es La verdad que el cabello Es lo que no se si sea el motor O algo de juego No me da No me gusta tanto como Como lo diseñan Se ve muy sencillo Muy Como que Y choca mucho con Con los demás Gráficos de De los personajes Deja De gritar Te oirán los monstruos ¿Quién es? Un amigo Atrás Ah Padre Por Dios Julian Déjanos entrar No Olerán la sangre Nos pondrás en peligro Mi padre se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Van a llegar los hombres lobo Ahorita seguro aquí Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos Esta gente Son nuestros amigos Venga Entrad Venid Por aquí Tú no eres del pueblo No Soy idan Julian por favor Ahora haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? Hola el imantilón Bien Si Elena confía en ti Yo también Yo también Entra idan Espera Voy a ver al resto Ok Ok Vamos a investigar aquí ¿Qué es esto? Luisa Han vuelto a colarse Se han llevado Más ganado No creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest Ernest ha desaparecido Aquí hay fotitos Hay fotos del pueblo No aparece Nada Por aquí Por aquí No la veo ¿Para acá no puedo pasar? Si No, no se puede Ok Vamos para acá No No me vaya a atacar la viejita Luego que hacemos ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¿Vas a hacer que nos maten? Anton Ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Por favor, Izan Siéntate ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre Invalido Una estúpida Llorona De mierda ¿Y tú? Dejando entrar a un herido Y a un forastero ¿Como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? Toda vez que lo están ahí dando asilo Se pone loquito Este marido se va a parar ¿no? Este marido se va a parar ¿no? Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo A la mierda ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa ¿Y tu marido? Le han... No No Sigue ahí fuera En algún sitio Fuera por ayuda Fuera y lo van a matar De seguro Eso es Fue a buscar ayuda Recemos Por él Por nosotros Buena idea Ven Eso no va a servir de nada amiga Pero veamos Vamos a echarnos un padre nuestro Dioses Oíd nuestra voz Juntos como uno En realidad Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La verdad de medianoche Sobre alas negras Se alza Y esperamos Y esperamos La luz de la alba En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Madre Miranda Flax está haciendo todo esto No supongo ¿Me ayudas, Elena? Por favor Esa oración La oí antes Una anciana en el cementerio La vieja bruja Está más loca Que un tencero Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros En la muerte Ya se va a convertir en zombi ¿O qué? El lobo El señor No, pero te voy a hacer una persona Chale, señora Así como en el huevo Te estoy escabichando a todos Hay que matarlo Lo va a matar Vamos, vamos, vamos Dale La hija nos hizo el paro La van a matar de seguro He dicho que no Se puso Puso las pilas No la mataron Lo siento, padre Ese ya no era tu padre Has hecho lo correcto Pero ahí viene otra vez Elena, Elena, no No puedes hacer nada ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! Ok No podías sacarlo Ya no era él ¡Déjame! No, nos vamos de aquí Juntos Juntos llegamos, juntos nos vamos A ver, vamos De aquí Ok Tengo que salir de aquí No sé de acá, no hay nada ahí Ok, tampoco hay nada por acá Vamos por acá En estos estantes A ver acá Me mareo, de repente me... me pierdo Las fuerzas en primera persona no... No son muy, muy lo mío Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí hay tres cuartos, no voy a salir Alguien No hay nada No hay nada Aquí hay un guisadito Ok, ¿qué es dinero? Ok, ¿qué es dinero? Unos dineros Coge el satornillador del llavero Si lo necesitas ¿Cuál llavero? Ok Ok, hay un llavero Listo Ah, yo creo que este es el que vas a usar ahí afuera Para sacar el otro disquito ese como de piedra Que había Aquí hay balas Vean lo que necesitaban Vergar, siempre que te dan balas en una situación así es porque las vas a ocupar, ¿no? Yo supongo Creo que ya no hay nada aquí Vamos para acá de regreso La llave yo creo que se me sirve para la camioneta Joder, el fuego avanza rápido Camioneta Y no sé cómo vamos a salir de aquí si está todo cerrado ¿Qué piensas hacer? Atrás Bueno Se va a tener el tiempo de juego de esta demo Juega la edición completa para seguir jugando Ok, ahí se me acabó mi tiempo Pues bueno, eh... La verdad es que... Pues el juego se ve bien Nada impresionante Gustándole ahí un poco los gráficos podemos hacer que se mantenga entre 55 y 60 FPS Pero como les comento el pelo es lo que no me gustaba Aún así, estudiéndole la calidad gráfica, pues... De pronto hay bajones medio raros Pero pues tampoco es nada que afecte en demasía la experiencia La experiencia Como les comento mi equipo es un equipo portátil Ya no está tan bueno para estos juegos nuevos Tiene una GTX 1050 Ti 4GB 16 GB de RAM DDR4 Un Core i7-7700HQ Y pues aún se puede disfrutar del juego Pero pues sí, este... Sí, ya... Ya hace falta modernizarnos Y comprar un nuevo, como les digo Yo creo que mínimo para este juego una 1080, ¿no? Para estar disfrutándolo a plenitud Y obviamente ya de ahí para arriba, ¿no? Una 2060, 2070, 2080, una 3060 Ya se pueden dar esos lujos Pero... Eh... Pues sí Eh... Aún así funciona bastante bien en equipo Voy a tratar de... Estarle ahí... Y ajustando ciertos detalles Para sacarle todo el... Rendimiento que se pueda Ah, pues mira, ahí teníamos que hacer esto en la camioneta Me acabó mi tiempo, ya había estado probando el juego Bueno, la demo ahorita Como nada más está en una hora Pues desgraciadamente se me terminó Pero bueno, espero que les haya gustado este video Dejen sus comentarios Dejen también ahí Qué tal se ve comparado con la versión de PlayStation 5 Bueno, PlayStation 4, 4 Pro y PlayStation 5 Mira, hay unos lobos más... Locochones más adelante Y... Dejen en sus comentarios a ver qué tal Este... Lo ven ustedes comparado con... La versión de PlayStation 5 sobre todo Este... Bueno, esto sería todo por este video Ya saben, por favor, suscríbanse al canal No les cuesta darle ahí... Eh... Like, eh... Al video Suscribirse al canal No les quita más que un segundito Y... Pues... Nos vemos en el próximo ¿Qué haré el tema en ese momento? ¿Qué hará el evento? La versión de PlayStation 4 ¡Gracias!